Un comando armado privó de la libertad a un elemento activo de la comisaría preventiva del municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron sobre las calles Rafael Ochoa y Álvaro Alcázar en la colonia Villas de San Juan en el municipio Tapatío, donde a decir de un joven de 23 años fue a las 10.30 de la mañana que una camioneta Honda en color azul y un auto en color gris llegaron hasta su domicilio y varios hombres armados se llevaron a la fuerza a su progenitor de nombre Mario Alberto N. El joven al intentar evitar que se llevaran a su padre recibió un impacto de bala en una de sus extremidades inferiores. Además se supo que huyeron con dirección al municipio de Zapopan, por lo que uniformados montaron un operativo para tratar de localizarlos. La zona fue resguardada por policías tapatíos quienes dieron conocimiento al ministerio público para que diera mando y conducción de los hechos. El joven fue atendido por paramédicos y en el lugar se localizaron casquillos percutidos que serán integrados a la carpeta de investigación. Cabe mencionar que el elemento que fue privado de su libertad se encontraba franco y ya es buscado en la colaboración con los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. Gracias.